Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Deportivos por la señal de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Les saluda Justin Pavón, un programa muy cargado de información deportiva nacional e internacional. Vamos a despuntar con declaraciones del director técnico de la selección nicaragüense de fútbol, Juan Vita. Esta mañana pudimos conversar con él acerca de los dos primeros partidos que tuvo la selección ante Guatemala y Honduras. Y también, por supuesto, acerca de la percepción de Juan Vita de estos dos primeros compromisos. Y, por supuesto, lo que viene en un futuro no muy lejano, de mano del argentino, dirigiendo la selección azul y blanco. Con las declaraciones de Vita, así despuntamos Deportivos, iniciando semana este lunes. No, bien, conforme, conforme con los dos partidos, tanto con Guatemala como contra Honduras. Con Guatemala por ahí estuvimos bien en el aspecto defensivo y nos faltó mejorar y profundizar la ofensiva. No tuvimos profundidad en ataque, pero nos permitió corregirlo e implementarlo contra Honduras y contra Honduras se dio esa mejora. Para eso sirven los amistosos, para tener aciertos, para tener errores y para corregir. Y la verdad que, en cuanto al fútbol nicaragüense, estoy conforme porque es trabajador, porque tiene muchas ganas y porque tenemos el deseo de competir en la eliminatoria de marzo, el grupo contra las tres selecciones que vamos a enfrentar, contra las cuatro selecciones que vamos a enfrentar, y bueno, y ser competitivos. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido y llamado la atención del futbolista y del entorno del fútbol nicaragüense una vez que ya ha podido estar algunos meses acá? No, no me llamó mucho la atención algo específico porque yo lo había estudiado mucho al futbolista nicaragüense y yo sé que acá hay talento. Yo ya lo sabía antes de venir y cuando llegué y vi el talento que hay no me sorprendió, pero también soy consciente que hay talento en los demás países también y para ser competitivos tenemos que trabajar mucho. Me parece que hay que hacer un trabajo profundo y sincero, ¿no? De saber dónde estamos parados, de tener la humildad para reconocer dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Y para llegar alto realmente hay que trabajar muchísimo en el corto, mediano y largo plazo. Y bueno, queremos emprender ese camino para realmente que haya bases más sólidas y que se puedan dar pasos firmes. Profe, ¿qué es cierto hay que lo buscó, lo sondió un equipo centroamericano? ¿Esto fue verdad o fue mera especulación? ¿Ya teniendo usted un compromiso con Frenifur? Sí, sí, no, no, sí. Fue así. Sí, pero bueno, no hubo mucho que pensar porque hoy estoy acá y me debo a Nicaragua y realmente tengo el deseo de que hagamos una muy buena eliminatoria. Así que estoy enfocado en eso. Trabajará mucho con el talento joven porque hay futbolistas que vienen emergiendo, como Dechon Forbes, por ejemplo, en el Ferretti, que tuvo un gran torneo. Y otros futbolistas. ¿Es Juan Vista un entrenador que le gusta desarrollar también a esos futbolistas jóvenes que vienen en ascenso? Sí, sí, por supuesto, porque también hay que pensar a mediano y largo plazo. Pero para desarrollar un deportista joven como puede ser Ubalde o como puede ser Medina, que son sub-20, pero que Medina ya lo hice debutar contra Honduras y entró muy bien. Y Ubalde, si sigue con este rendimiento que ha tenido este torneo, va a tener su oportunidad. Para desarrollar a ellos también tenemos que tener una base sólida en la selección mayor. Tampoco es hacer debutar chicos por el hecho de debutar y por decir, ah, hice debutar a tantos. No, el que debute es porque está preparado. Medina está preparado y debutó. Y Ubalde está preparado y en cualquier momento va a tener su chance y tiene que pelear por eso. Porque también tenemos la idea que estos dos jugadores, por ejemplo, sub-20, que hoy son sub-20, lleguen si Dios quiere y clasificamos a la Copa de Oro del 2023, que es la idea. Lleguen estos dos jugadores con ya partidos en primera o en la selección mayor y que puedan demostrar el talento joven que hay en Nicaragua en la Copa de Oro del 2023. Profe, ya la última, y no la tengo que dejar pasar. Como argentino, ¿cuál es su sentir por el fallecimiento de Maradona? Sabiendo que Maradona era un ícone, un héroe. No solo de Argentina, quizás de toda Latinoamérica. ¿Cómo se siente Juan Vita luego de saber que Maradona no continúa terrenalmente con nosotros? No, triste. La verdad que triste. Fue un golpe duro para todos los argentinos y para todos los futboleros, sobre todo, y todavía lo seguimos llorando y lo seguimos lamentando porque él representa el fútbol para nosotros. Todos los que nacimos en Argentina quisimos ser futbolistas porque veíamos a Maradona jugar o porque vimos a Maradona levantar la copa o porque vimos a Maradona hacerle los goles a los ingleses. Y todos quisimos ser él. En Argentina, niño que nace, niño que quiso ser Maradona. Y bueno, ahora también Maradona y Messi. Pero él representa el fútbol. Y además representa el fútbol de potrero, que es el que se juega en los barrios, que es el que se juega en los parques, en la plaza, en la calle, que se juega con zapatillas, descalzo. Pero él salió de esos lugares, salió de ese fútbol y conquistó a través de la pelota muchísimos países y conquistó un mundial. Entonces, todavía lo lamentamos porque se nos murió una parte del fútbol argentino y sabemos que no va a haber otro como él jamás. Entonces, lamentamos eso. Pero bueno, también sabemos que dejó un legado, que el fútbol es pasión, que se juega por la pasión, que jugar en la selección de tu país es lo más grande que existe, tanto en la de Argentina como en la de Nicaragua. Tiene que ser lo más grande que existe. Y nosotros tenemos que bajarle ese mensaje a los jugadores. Jugar en la selección de tu país es la gloria más grande que puede tener un futbolista.